Bueno, decías, cuando terminó tu turno, me conformo porque después van a mejorar con meterme entre los seis. Fue tercer lugar, tremendo. Sí, sí, bien. Cuando vi que no bajaban, me puse contento. Dije, capaz que mañana alargamos primero la serie. Pero bueno, después apareció Santero y nos hizo una diferencia bastante grande. La verdad que anduvo muy, muy fuerte. Pero bueno, yo estoy conforme. Ya va a haber tiempo para correrlo a él. Estoy conforme con el tercer puesto. Mentira, no estoy conforme porque sé que podía llegar a estar segundo. A lo de Julián no llegaba. Pero nada, estamos bien. Estoy bien. Estoy contento. Estos errores que tuve, ahora pensando un poquito más en frío, creo que se pueden llegar a dar. Estoy arriesgando todo. En mi segunda carrera estoy poniéndole todo. Y ahí puede aparecer eso. Es cuestión de experiencia que vaya retocando eso. También salió bastante acelerado, ¿viste? Me di cuenta cuando cerré la vuelta que estaba agitado. Eso creo que con la experiencia lo voy a trabajar mejor y me van a salir mejor las cosas. Que es un poquito de ansiedad. Sí, sí. Porque venía de Viedma que no anduvo bien el auto en todo el fin de yo tampoco. El viernes no estaba bien yo. Después me acomodé el sábado, pero el auto no aparecía. Y bueno, ahora caí bien en Neuquén. Primer entrenamiento bien. Segundo entrenamiento mejor. Y estaba ansioso que llegue a la clasificación. Quería salir, meter la vuelta y que se termine. Y bueno, nada, capaz me ganó un poquito esa ansiedad. Pero por suerte nos quedamos con un tercer puesto que es excelente para un TC que está súper competitivo. Segunda carrera en el TC y largás primero una serie. Bien, bien. La verdad que sí. Me pone muy contento. También por Fede, que sé que lo viene buscando hace mucho con Emanuel. Viene laburando hace muchísimo para andar bien dentro del turismo carretera. Y hoy se puso muy contento. Así que me pone contento por él. Por Juan Cruz, que todavía no lo vi. Debe estar contento. Si bien no hicimos nada, podría decirse. Es una clasifica. Creo que nos perfilamos bien. Un paso más en tu crecimiento. Felicitaciones. Así es. Vamos a seguir trabajando. Gracias. Gracias.